muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo el último vídeo del día de hoy sobre todo porque hay una información bueno llamémoslo así un poco dispersa sobre cosas que pueden pasar a futuro como ya hemos visto ya han salido sets como el de clorinde ya ha salido el set como el de quino que al parecer ya se han desmentido inclusive el de chiori de chiori pero bueno todavía no sabemos 100% si va a ser o no va a ser recuerden que esto siempre son supuestos y bueno por aquí hemos nos han llegado esta información sobre con otra de otro vídeo que voy a hacer el día mañana no va a ser hoy no va a ser mañana porque quiero avisar precisamente con este vídeo de que tengan mucho cuidado que el próximo vídeo que voy a manejar va a tener algo sobre la línea de la historia que sea verdad o no obviamente como siempre voy a poner un supuesto como siempre vale siempre le pongo la nota de supuesto para que no se no se coman por ahí él el spoiler vale y digo digan es que nos comiste después no cada quien se lo comerá si quiero o no y lo quiere saber o no al final de cuentas yo como tengo memoria de memoria de teflon que todo se me resbala por lo cual al final de cuentas lo lea un rato al rato ya se me olvidó vale en fin vamos a hablar del vídeo del día de hoy sobre cosas que van a venir probablemente en la 4.4 y 4.5 cosas interesantes que pueden venir vale a futuro primero que nada nos mencionan mejoras o bufos a la 4.5 perdón 4.4 y 4.5 de la espiral del abismo vale esto ya es algo que venían pidiendo con la nueva entrada de cambios a mi hoyo parece ser que me hoy ya está dándole más vida al juego precisamente porque una de dos están viendo que lo necesita ya el juego porque es la realidad lo necesita vale hemos estado estancado mucho tiempo en el piso 12 esto puede significar muchas cosas puede ser que simplemente van a revisar el abismo van a cambiar los enemigos los van a poner un poquito más difícil y van a seguir con el mismo piso 12 o le van a poner algún otro tipo de mecánica o lo pueden subir más de nivel piso 13 14 15 no lo sabemos solamente es un pequeño guiño y aún así de algo que podría pasar lo cual se te puede jugar a la cabeza como tú quieras por los diferentes tipos de abismo que hay en diferentes juegos no sabemos cómo lo va a poner mi joyo pero sí sabemos que en la 4.4 4.5 sea prácticamente la 4.4 está a la vuelta dentro de dos semanas aproximadamente más o menos y 4.5 pues bueno que sería lo más ideal ya sabemos que más adelante va a seguir cambiando también se corre el rumor esto lo oí ayer o antier antes de este vídeo me lo comentó mi una de mis ayudantes de esto van que siempre es que está metido en esta cosa y siempre me comenta algunas cosas que yo no me entero parece ser que van a dar en venta directa no sabemos algunas armas de cinco estrellas cuáles armas de cinco estrellas tenemos difíciles accesos bien recordemos que algunas armas sólo han venido temporalmente como puede hacer la de ella como puede hacer la de este muchacho que tiene orejitas en el nombre que está con que está al inicio de su menú vale el guardabosque que se me olvida el nombre este por ejemplo la de diluc en su momento salió la espada del de lobo vale que te daba 20 por ciento de incremento de daño para toda la parte el furranari exactamente malgras es muy bien mi chat está recordando menos gracias el furranari futanar iba a decir la puta madre contigo es el tignari vale entonces son armas que pues bueno no van a volver o no han vuelto posiblemente porque nada más tuvieron en ese momento en el banner con lo cual pues bueno cinco armas por el modo por lo pronto ya tengo tres las cuales acabo de mencionar por ahí se me debe haber olvidado algunas otras dos y no solamente son sin son esas armas que acabo de mencionar esas tres y dos más puede ser cualquier arma del juego puede ser otro gacha que ya esté activo y ya está activo de manera formal es decir que salga al azar a lo mejor con menos tiradas más tiradas no sabemos cómo lo van a tratar pero puede ser que simplemente las vendan ya o sea y a esta altura las pueden vender ya la mayoría gente ha tirado le han sacado el mayor provecho del juego y venderlas tampoco es malo porque al final de cuentas un ballena te compra la sin las cinco y espadas que te está dando vale y si alguien pues bueno del rango bajo quiere conseguir si no se supongamos la espada del lobo que es un arma que a mí por ejemplo si me interesaría para mis dps de claymore es un arma que no tengo en cuenta principal y muchos dps la usan pues puedo comprarla pasar por caja comprar una versión y se acabó el problema si quiero sacar más o sea más constelaciones pues no sé digo más constelaciones más refinamiento pues al amor me toca más pagar más plata o a lo mejor te ponen como lo hacen por ejemplo la tienda de paimon que ya ven que te venden por ejemplo en la constelación de de lisa de beido etcétera pero solamente puedes tomar una por mes con lo cual está bastante bien también porque te limitan a que no gastes mucho sino a bueno este mes está por ejemplo el arma de diluc en la de lobo y ya pues simplemente compras esa arma ya el siguiente mes cambia la rota y sigue otra y la puedes comprar eso también está bien y si lo puedes cambiar por cómo se llama brillo estelar o el otro que no se me acuerdo no me acuerdo cualquiera de los brillos con lo cual está también bien porque al final de cuentas motiva a que la gente pues bueno siga comprando de dónde sale el brillo de las compras que hacen o las tiradas que hace la gente de los personajes con lo cual es negocio sigue siendo un negocio y sigue siendo rentable lo cual no lo veo mal son ideas que bueno repito van tirando los los las personas que dan esta información o que tienen acceso a la información privilegiada pues al parecer se está barajeando esa idea y ya desde que la baraje en es bastante bueno para nosotros parece ser que se está trabajando un nuevo diseño de nuevo banner que va a tener algo ordinario va a tener algunos personajes ordinarios esta versión está asociada con las versiones de salida con salida de estos personajes los cumpleaños de los personajes y aniversarios de eventos a que se refiere adicionalmente también va a haber una mecánica nueva o eso se intenta entender de tiradas de productos secundarios like star glitter es estar glitter creo que es el brillo estelar vale que también va a ser introducido esto yo lo mencioné también en un vídeo mucho 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 atrás antes de la 4.0 donde yo decía que probablemente me tenían nuevos personajes que es lo ideal por ejemplo ya yo en mi caso ya tengo a kazuha iba a decir dios míos kazuha c6 dios ame 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 feliz este no tengo a lisa tengo a amber tengo acá ella ya los tengo c6 entonces ya se van y no me sirve tengo a casi prácticamente a todos los que están en el brillo estelar completos 11 6 entonces de que me sirve seguir sacando brillo estelar más que para por ejemplo los cristalitos que los he comprado para mejorar mis armas pero ya tampoco necesito porque voy farmeo dentro del juego así que tengo suficientes por eventos de más por no decir por el pase valle en batalla me da bastantes entonces lo ideal sería poner nuevos personajes para que la gente siga gastando ese brillo siga motivándose en tirar y que al final las tiradas no solamente se completen en decir nada más a col 5 estrellas y me guardo mis 200 tiros para otro banner entonces si bien es una contradicción al menos para mí que yo ya tengo eso que ya les comenté que ya tengo toda esa parte de la tienda me conviene porque ahí tengo su brillo guardando lo tengo muerto entonces dinero muerto o beneficio muerto que me puede servir para seguir mejorando mi cuenta de una otra manera y a otros que bueno quieran tener acceso a un personaje que no pueden tener de manera sencilla porque rota no sé cómo hay 20 20 30 personas de 43 rota cada cuatro meses pues es difícil esperar hasta cuatro meses porque porque va a tener perdiendo productos demás en el abismo vas a tener poco acceso a ellos entonces está bien en ese sentido si llega a cumplirse esta parte en cuanto al banner de personajes asociados en cuanto a cumpleaños aniversarios y fechas de salida cuando salieron supongamos que hayato salió en no sé en hace dos años en agosto pues en agosto vuelve a salir a yato durante cinco días se me ocurre entonces es una forma de ponerlo entonces ya sabes que viene la fecha de yato ya sabes que te gusta ese personaje por ejemplo hay personas que yo he conocido que han guardado hasta 300 400 500 deseos por un solo personaje entonces mientras se quedan palpando moscas porque no saben cuándo va a venir ese personaje y pierden la oportunidad de sacar personajes que podrían mejorarle en su cuenta mientras ellos esperan el que le gustan por ejemplo a mí me ha tocado pasarlo al menos con él la ha vuelto como tres o cuatro veces en el juego desde que empecé a jugar y por ejemplo lo he saltado tres veces y la he ganado una en la tengo c1 y quisiera por ejemplo tener c2 para seguir mejorando a eula porque un personaje me gusta hay personas que le gustan yo y milla y aunque esto no lo crea tengo dentro de mí de mi pool de gente que me sigue el saludo a mi amigo yuki que ajusta yo y milla muerte pueden tener a raiden al lado y ajusta yo y milla muerte y tiene 34 constelaciones y quisiera tener la c6 entonces si viene cada vez es un play ya sabe él que tiene que guardar 100 tiros para tener la oportunidad por lo menos de sacar su yo y milla un personaje que le gusta algo lo cual va a ser que te guste más el juego te vas a sentir más cómodo vas a traer más público al final sigue gastando dinero la persona que esté jugando el juego con lo cual en este sentido me parece interesante que tomen en cuenta de esas datos el directo de salida y cuando cumplen pero del cumpleaños del personaje que ya de por sí nos dan regalitos con lo cual podemos saber cuándo es el cumpleaños de nuestro personaje por ejemplo ahorita pasó recientemente hace el 30 de 30 de diciembre pasó el de que es el único que me acuerdo ahorita el de el de songly pues ya no pues en ese día songly está libre ese día el día 30 no mames tírale todo son y papá y ya tengo mi songly un ejemplo no entonces está bien sigue siendo información que no es tan relevante no es revelante en el sentido que todavía no sabemos si es cierto o no y se llega a cumplir alguna de estas que bien me parece muy bien para aquellos que no tienen los personajes y bueno para que también los consigan coño tengan la oportunidad yo por ejemplo en mi caso y otras personas que ya somos más viejos de hace tres años ya tenemos casi todo y es lo que hemos platicado ya tengo prácticamente todo ya nada más llegó en dos ratitos dentro del abismo lo hago desmadre ya no ya no me da esa sensación de querer mejorarle de hecho muchos saben que en mi canal yo ni siquiera corona mis personajes los tengo a 8 los limitó a 8 9 de habilidad y con eso pasó el abismo con lo cual en ese sentido mejorar el abismo un poquito más está bien mete más motivación para que juegue se habla más del juego atrae más gente nuevamente etcétera todo lo que sea para mejorar es bienvenido así que yo soy vivir chicos me despido no se olviden suscribirse comentar y compartir allá bajito en la cajita comentarios y nos vemos en la próxima como siempre un fuerte beso un abrazo